Ok, grabando Grabando Suerte Grabando, pop sled Go, go, go No, con una sola mano lo manejo Grabando, chiqui Let's do this already, come on This is part of my group, Venezuelan, all the way Bro Recording Bro Is there any... Alright He llegó bien, he llegó bien This is the steer This is the steer Let go, let go Let go, let go Relax Mark of camera type Mark of rats No, you let go baby girl, you let go Yeah, recording Yeah, recording Yeah, recording Let go Yumi Recording This is our chiquito taking pictures 1 Keep your seatbelts passing at all times Quítate la camara encima My arms getting tired here Leave those in size of the way to the place Push the handles forward to release the brake And go Pull the handles back to slow your busway Do not stop on the track If you do not brake prior reaching the end of the track Nothing will happen Except that it will be a very fast ride You must brake at the end of the ride When you see the sign indicating End of the track At that point You must slow your busway down To along the walking street When you see the sign indicating End of the track End of the track Empieza a frenar Ah no, we're stuck I'll take you Perfect Perfect Go, quickly Push the throttle back to brake Pull it back now Pull it back End of the track All right All the time you need to pull back and brake All right Yeah, I'm on Yeah, I'm on Yeah, I'm on Yeah, I'm on All right Ready Go Yes, people You hold on right here Right in here Yeah Here we go Here we go Woo Here we go Woo Here we go Woo Huh 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 He's gonna leave it Hi You're a swimmer Yeah Whoa Here we go Here we go Whoa 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 Yeah 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 ¡Como Ayumi! ¡No salimos! ¡Yeeeeee! ¡Oh my God! ¡Como Ayumi! Braque, braque, braque Braking, braking Ah, braking Ay, dejé ir Oh, eso fue divertido ¿Cómo te sientes? Yo grité más que tú Yo grité más que tú ¿Cerraste los ojos? No, ¿cómo voy a cerrar los ojos? Yeah R, ¿con tal de que después de eso no venga una bajada brutal? No, no, ya no No, ya viene el final Ahorita se lo creyeron Wow ¡Esta fue divertida! Sí Fue caro ¿Valió los reales? Valió, valió todo Pasadilistas, y... Nada más te dio un medio toquecito al final ¿De resto? De resto fuimos en caída libre En caída libre, yo tengo una madre de atrás Ha 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 ha! ¡Si! 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 Es larguito el paseo automático, ¿no? Ajá Es larguito el paseo automático Ja ja Es larguito, si Déjame ver el video ¿Tú grabaste también? Sí, yo lo grabé, pero quiero ver qué grabé porque estaba pendiente que no se me caiga en la cámara Los controles, déjame firmar Este no lo usé A car All the way, baby Pero es que claro, tú grabaste mucho porque vas adelante Sí Yo decía, si están seguros, ¿por qué ponen esas mallas en las curvas? ¿Ah? Más de uno se va a... ¿Cómo ya? Porque yo decía, a ver, ¿y esas mallas en las curvas para qué serán? Claro, porque es que se toca volado Pendiente que hay un frenazo aquí Sí, excelente, man Fue un poco de divertido All right Vamos a dejarlo ahora ¿Puedo esperar a la stop? Sí, sí, sí All right Y... Y... ¡Vamos a dejarlo ahora!